Tengo una pena en el alma y no puedo ser feliz Y no he encontrado la calma, porque ella me paga así Porque debo yo de pagar este dolor que me mata Que ella es la que debe sufrir, que Dios castigue sin grata Que se muera, que se muera, que se muera esa mujer Que se muera, que se muera, ahí bailando el tecundé Que se muera, que se muera, que se muera esa mujer Que se muera, que se muera, ahí bailando el tecundé Tengo una pena en el alma y no puedo ser feliz Y no he encontrado la calma, porque ella me paga así Porque debo yo de pagar este dolor que me mata Que ella es la que debe sufrir, que Dios castigue sin grata Que se muera, que se muera, que se muera esa mujer Que se muera, que se muera, ahí bailando el tecundé Que se muera, que se muera, que se muera, ahí bailando el tecundé Así paga lo que ella ha hecho y yo me cobro también Así como ella cobró, ahí cuando me la encontré Al voltear de una esquina donde se encuentran placentos ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Gracias.